Más de cinco días estuvo a oscuras sin alumbrado público en la ciudad de Plutarco, Elías Calles, ante Sonovita, durante el periodo vacacional de Semana Santa 2009, debido a las acciones tomadas por el señor Juan Varela, encargado de CFE en dicha ciudad, como consecuencia de la manifestación pacífica realizada la semana pasada por integrantes del Frente Cívico, con la finalidad de frenar las acciones negativas a las que se violan los artículos 26 y 35 de la Ley de Energía. Alberto Becerri señaló que se está integrando una comisión en dicha ciudad, por lo que también se le está invitando al presidente municipal de Sonovita, Raúl Contreras, a realizar una visita al señor Enrique Guzmán, gerente de Comisión Federal de Electricidad, División Baja California, que comprende las ciudades de Puerto Peñasco, Sonovita, San Luis y la Baja California, con la intención de llegar a un acuerdo en el pago de alumbrado público que no es equitativo en dicha ciudad fronteriza. Ernesto Castro, presidente del Frente Cívico de esta ciudad, dio a conocer lo siguiente vía telefónica. Mi nombre es Ernesto Castro, yo soy presidente del Frente Cívico Sonovitense. Efectivamente, el miércoles pasado, el miércoles pasado nos nombraron el alumbrado público de aquí, nos nombraron el servicio del alumbrado público aquí por parte de la gerencia que se encuentra aquí en Sonovita. Los recibos por parte del ayuntamiento estaban pagados completamente en tiempo y forma. Sin embargo, pues, nosotros pensamos que es represalia, pues, a la marcha que hicimos aquí en Sonovita ante la Comisión Federal y ante las solicitudes y las interpeticiones que hicimos ante el gerente directamente, Juan Varela, Juan Varela Grijalva, se llama este amigo de aquí, el cual pues siempre ha estado, todos los años que yo tengo razón, el señor ha estado al frente ahí de la gerencia de la Comisión Federal. Para Noticias San Luis, Jesús Gutiérrez Pérez.